Y muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay de Age of Mythology, la campaña de la caída del tridente. Cuanto tiempo si verlos por acá, eh, verdad? Muy buenas a todas, espero que estén bien, el día de hoy vamos por la misión número 17, que sería la fortaleza del chacal, recordando que estamos jugando al nivel de dificultad máximo, es decir, dificultad, pues titán, por supuesto, que al otro más. Eh, estamos jugando ahora con Amanra y mire, debe de hacerse de encargo con la segunda religión de Osiris, que está en manos de Kensith, bueno, vamos a comenzar a ver que tal nos va el día de hoy. La fortaleza del chacal. ¿Ese es el lugar? Sí, la fortaleza de Kensith, en ella se encuentra la reliquia, ¿están nuestros hombres preparados? Sí, a Amanra. Magnífico, si Kensith se haya en la fortaleza, yo seré el que se encargue de él. Los granjeros de la isla deben estar hartos de sus vecinos, quizá nos ayude. Lleva a Amanra hasta la Andréa. Vamos a leer las pistas primero que todo. Ok, llevamos a Amanra a la aldea. La aldea hasta la... ¡Oh! Pistas, sí. ¡Oh! Pistas reveladoras que me ayudarán a pasar la misión. Sin duda, esa pista me ha cambiado la vida, ¿eh? Nunca pensé... Nunca había pensado en eso, qué tonto soy, de verdad. De verdad, qué tonto, nunca había pensado en eso. Bueno, ok. Escuchadme, gentes del Nilo. Soy Amanra, enemigo de Kensith. Ayudadnos y ya no volverán a saquear vuestras tierras. Te ayudaremos a buscar a los granjeros de las tierras inundadas para darles la buena nueva a Amanra. Ah, mira, fíjate que prácticamente estoy en la Edad Heroica. Lleva a Amanra hasta el Arca de Reliquias de Osiris. Muy bien. Ah, mira, donde vaya yendo a Amanra se va desbloqueando nuevas... Nuevos edificios para nosotros. Esto está interesante. Muy bien, bueno, vamos a ver. Lo que me gusta de los egipcios es que sus depósitos de alimento, madera y oro son prácticamente gratuitos. Son gratuitos, de hecho. Y también sus casas, así que puedo construir la mayor cantidad de casas sin tener que estar recolectando cantidades desesperadas de madera. Muy bien. Gerec. 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 Vamos a ver por aquí. Gerec. 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 Vamos a leer las vistas primero que todo. Necesitarás una flota para este objetivo. Prepárate para que Gensit siga atacando tu ciudad. Recuerda seguir buscando edificios y aldeanos que Amanra pueda convertir para su causa. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver primero que todo, tratar de construir la mayor cantidad de granjas porque sin granjas no podré más aldeanos. Esto vamos a enviarlos a que recolecten oro. Bueno, pues como ahora no tengo suficientes recursos como para construir un centro urbano, pues por ahora nos vamos a quedar así. Pero sería bastante idóneo si llevar a la mayor cantidad de aldeanos a que recolecten oro, ya que... Fíjense que hay otro centro urbano, ya tendría tres centros para construir muchísimos aldeanos. Vamos a ver que ahí puede ir más nada, bueno, vamos a ir por este lado. Por ahora, bueno, podríamos llevarlo a que recolecten oro total. La madera por aquí no es tan... tan necesaria, pues, bueno, para los egipcios, más que todo. Más que todo, vendría siendo necesaria para las unidades de asedio y para los barcos. Pero como por ahora, solamente vamos a tratar de tener una mayor cantidad de aldeanos para recolectar recursos muy rápidamente. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en el alimento y en el oro. Y otro centro urbano de perlas. Bien. 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 Absolutamente todos los edificios por el que pasa Manra se van a unir a nuestra causa, así que maravillas, eh. Bien. 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 Yurefe 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 Aquí hay un campamento eh Piensa tenemos tres centros urbanos por construir Cada uno aumentaría el nivel de población de mis unidades Así que Vamos a intentar destruir esto primero que todo Yurefe 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 Ok, vamos a ver que tenemos por aquí Que me pueda ayudar Por ahora nada me puede ayudar Ok, vamos a seguir construyendo aldeanos Fíjense que me faltaría construir en este caso una armería Ya como que la armería también es gratis Podemos construir varias Para también aprovechar Y construir varias mejoras en solo golpe Vamos a explorar con los camellos de la zona A ver que hay por aquí y por allá Bien Fíjense que al construir una armería Ya puedo avanzar de edad Y ya tengo los recursos necesarios y suficientes para Pues para avanzar como tal Así que no hay ningún problema Me pregunto si puedo construir un centro urbano Ay, de maravilla Pero por ahora no porque Para poder avanzar de edad Y lo fino es que también Solo cuesta 400 monedas de oro Ni siquiera es que te está pidiendo una 300 y 300 Ni nada así por el estilo Bueno, pero 5 años para construir Quien se puede avanzar de edad heroica Gracias a los vitoles de la etapa Enrique, enrique herencia Es decir que van Moderadamente más retrasados que yo Esto está bastante interesante Ya que Yo voy a la edad heroica Y me sería falta un mercado para avanzar A la edad mítica Yo estoy pensando que estoy en la edad En la edad clásica, eh De hecho, se me vino ahorita a la mente que andaba en la edad clásica Y que me faltaba todavía Me faltaban 200 monedas para avanzar Porque cuesta para avanzar la edad heroica 800 y 500 Pero para avanzar a la edad mítica son 1000 y 1000, ¿no? ¿Verdad? 1000, ah bueno, 810 y 810 Porque es de verdad que estoy jugando con Isis Y una de las bonificaciones tecnológicas que tiene Es que es mucho más barato Avanzar con Isis O mejor dicho Todas las bonificaciones tecnológicas Tienen un descuento en comparación a los otros dioses menores, eh Ahora, vamos a seleccionar un dios menor Un dios menor de la edad mítica Podemos seleccionar a dios Thoth O Isis ¿Qué podría ser más conveniente? Yo creo que Thoth Porque Thoth me va a ayudar Primero que todo A crear Los ejércitos de la fortaleza Infinitamente más Infinitas veces más rápido Y aparte de eso Podría utilizar el poder meteor El feo de oro y el fénix In-witch 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 Tring Un centro urbano aquí de una vez In-witch Estas torres os ayudarán a defender el puerto mientras construís una flota de guerra. En la flota de Urifer. 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 Para nada, vamos a ver Ahora lo importante es seguir construyendo La mayor cantidad de aldeanos posibles Ya que eso me va a ayudar a pasar La misión, vamos a ver Ok, vamos a ver la ciudad de colación Por ahora nada es importante Fíjense, miren el faro Todo el campo de misión Que alberga, miren, miren Todo esto, es un círculo completo Si les dañan bien, miren, es todo esto Y como se están dando cuenta Fíjense las patrullas como van yendo y viniendo Por aquí y por allá O sea que sí, definitivamente Están patrullando por toda la zona Ahorita me convendría Por más que no sé qué unidades Estarían utilizando, si más que todo Caballería o invenidas de infantería O guardería, no sé El poder lluvia, fíjense, el poder lluvia está utilizando abundancia Para mejorar su recolección De alimentos en las granjas, pero Nosotros somos más lentos Recolectando alimentos con este poder divino Ese es el detalle que tiene este poder Fíjense qué detalle Zeta ha enviado tortugas gigantes para defender la isla de Kensit ¿Dónde me ha enviado tortugas gigantes? Ah, Zeta ha enviado tortugas gigantes para defender la isla de Kensit Ah, sí, sí Bueno, vamos a seguir construyendo otra fortaleza de Middur por aquí Y vamos a mejorar nuestras unidades Unidades pesadas y luego unidades campeonas Kinsit avanza la edad mítica gracias a los secretos de Todd contractuales Llorido e su y con 10 tiras Bien, vamos a ver que tenemos por aquí Libro de Todd Ok, permite que tus trabajadores recojan alimento, madera y oro más rápidamente Bueno, gracias Todd Definitivamente fue una sabia decisión haberte escogido como Dios Mayor Muy bien Vamos a recolectar esto por aquí Y vamos a utilizar esto por acá No, vamos a utilizar un centro urbano que no esté utilizando Podría ser esto Ah, pero falta todavía cuatro unidades de poder divino para poder desbloquear esta característica Vamos a ver, ahora sí Coño, pero quedó bastante mermado, eh Ine, do I air Ine, do I air Ine, drag Da, you Grig Ba, yeah ¿En qué? Siete ¿Cómo me están atacando? Todavía nada de nada Bien Ahora con esto podría Mis aldeanos son todavía más efectivos Recoletando recursos y como ya tengo una cantidad considerable Fíjense como Esto se le llamaría más que todo push Porque fíjense, mira, ya tengo 21 recolectando alimento 25 recolectando madera, 24 recolectando Y como todavía no me han atacado Fíjense como Rápidamente Alcanzo unos niveles altos de alimento Madera y oros Por tanto, lo que ahorita estoy desbloqueando Porque como todavía no me han atacado No debería preocuparme mucho Vamos a desbloquear los secretos Aquí, ah, pero son 50 unidades, bueno, no importa Mientras tanto podemos desbloquear las unidades de armería ¿Qué podríamos hacer? Ah, bueno, ya que tengo tantas unidades recolectando oro Pues vamos a utilizar el poder de De prosperidad Total, no hay ningún problema, eh Ya que hace que recolecten el triple de rápido Triple o el doble Bueno, yo sé que es Hacemos más rápido en lo normal La recolecta de oro, eh Que la media Me voy a construir esto por aquí Aprovechando Enrique Enrique Tire Piensa que estoy desbloqueando toda y cada una de las tecnologías Y así tengo Uff Suficiente recursos como para seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Porque tengo los recursos Papa Cuando se refiere a cabeza de playa Se refiere a donde podemos desembarcar Si por este lado O por este lado Yo voy a desembarcar por este lado Porque Se ve como un poco Más extenso Para poder construir edificios Entre otras cosas Que me puedan ayudar A A construir Mis fortalezas de Middor Y empezar a atacar Eh Y atacar Y atacar Y atacar Y atacar Indefinidamente Hasta que podamos destruir al enemigo, eh UEL bien ya con esto si prácticamente voy con todo papá vamos a ver estos aldeanos que recolecten oro pues ya para madera tengo suficiente muy bien ahora vamos a mejorar todas las unidades del muelle y empezar a construir suficientes barcos pero basta por votar y vamos a construir muelles cuestan apenas 50 unidades de oro ya he mejorado todas las unidades de la armería ya tenemos nuestra caballería camellería campeona a manra con todas las de ganar y ya estamos a punto prácticamente de pasar la misión para poner esto más emocionante bueno vamos a crear el poder de vasallas para que cree barcos piratas perdidos y muertos como son son como los vasallos pero del mar así lo distraigo un poquito y puedo construir mis muelles de una manera más tranquila de hecho creo que ni siquiera voy a necesitar armas de asedio porque podría utilizar los elefantes de guerra para los mismos de hecho y ahora vamos a ponerlos aquí para que se distraigan los elefantes con mi camellería en mí Tengo que aprovechar de una vez y utilizar los caminos de carro, total, no hay ningún problema. Y así aprovechamos y destruimos todos los barcos que están ahí. Fíjense, ahora mire en qué velocidad se hacen a construir. Prácticamente al instante, eh, mire, eh. Y ahora con esto tengo toda la ventaja del mundo, eh. Ojo, esto es recomendable si tienes muchísimos recursos y tienes también la posibilidad de reponer esos recursos en el menor tiempo posible, eh. Por eso es que estoy construyendo una cantidad desesperada de aldeanos, eh. Bien, en un momentico he construido 700.000 arqueros a carro, eh. Bien, vamos a construir otro foro por aquí. Y con esto podría matar a toda la arquería, eh. A toda la naval. Y con esto ya solamente nos faltaría llevar una cantidad considerable de aldeanos para que... Uy, de verdad, debería llevar una cantidad mucho más alta de aldeanos. Esto y de cualquiera de los que haya. Sí, porque voy a necesitar muchos aldeanos para que construyan su fortaleza de admíndole lo suficientemente rápido. Y aparte de eso, bueno, para que me ayude, eh. A pasar la misión mucho más rápido. Pero lo que me parece raro, no sé si es que la misión esté hecha para que sea así. Para solamente que estén de... Ayotakari y ellos defiendan porque... Se han tardado mucho más de la media en atacarme, eh. Piense que no me ha venido ningún barco de transporte a... A enviar soldados. O es que en realidad no me atacan. Solamente me atacan cada cierto tiempo y... Y yo estoy actuando mucho más rápido de lo normal para ellos, pues. Ya es hora de atacar, eh, sin duda. Bien, vamos a enviar los barcos de transporte por este lado. Muy bien. Y ya con esto construíamos fortaleza de admíndole. Y ataquemos hasta que no puedan más, eh. Porque tampoco es indestructible. De hecho, esto ya no hace falta porque ya... ¿Cómo se llama? Ya prácticamente se crean al instante y no hace falta que se reclute más rápido. Sería porque en vez de dar dos segundos, se tarden uno, no sé. Vamos a ver. Tercero por aquí. Ya prácticamente tenemos la misión pasada, eh. También dijeron a los soldados de SEC atacarme. Pero para eso vamos a utilizar el poder meteoro de una vez para... Aprovechamos, destruimos la muralla. Y destruimos todos los soldados que hay alrededor de la misma. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Ojo, estamos jugando la dificultad titán. Pero fíjense que... Solamente tienen arqueros a carros sin mejorar. Y aparte de eso, tienen lanzadores de hachas sin mejorar. O sea, que prácticamente están extremadamente vulnerables al ataque de nuestros soldados. Vamos a construir rápidamente la fortaleza de Middell. Ya que con al menos una sola fortaleza construida... Ya gano la misión, sin duda. Ya me estoy dando cuenta. Listo. El plan de que se lo gustó. El plan de que se lo gustó. Oye, no sé que recoleten oro. ¿Dónde es que había otra minita de oro por aquí? Esto es. Bien. Porque tampoco hay que confiarse, eh No hay ese que me saque un poder divino ahí de la nada Y me destruyen todo lo que tenga Sería catastrófico ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah no, igual estaba jodido por todos los francos, porque fíjense que por aquí en teoría no podía pasar O si, no, no, para nada, solamente había un solo franco por el que pasa Este, y que vaya destruyendo cada paso, pero sería muy tedioso, entonces el único paso sería este por el que agarre Fíjense que estoy utilizando elefantes de guerra, ya que, aparte de que son super poderosos Ya que tienen bastante ataque y bastante resistencia, son bastante demoledores contra edificios y estructuras como las murallas Así que, también me conviene porque así puedo destruir la muralla mucho más rápidamente Y entonces no me hace falta utilizar armas de asedio, ya que puedo utilizar los elefantes Y con esto solamente me faltaría acercarme y ganar la misión Ahora me pregunto si que tendría que llevar a Izzy Eh, no, solamente tenía que, pero a ver, lleva a Manra hacia la arca, si tengo que llamar a Manra me cago en los marcos Nos va con el transporte, me lo destruyen o por casualidad Ahora vamos a construir uno rápidamente antes de que destruyan el muelle Ahora vamos a construir una minuto Esta es la el aprendizaje Esta es la intel Esta es la iluminación en tío en tío bien dice que hemos pasado estamos abajo de este avance destruyendo todo nuestro paso prácticamente y estamos sobradísimo de esta manera manra y la tortuga de guerra por el amor a y 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 aparentemente si tengo que llevar a manra para acá es bueno ni importa aprovechamos y así no da chance de destruir toda la fortaleza de este caso en y 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 entonces como hemos destruido toda la fortaleza de kensit en tan solo si empieza a atacar hace cinco minutos nada más tan solo en los montados cinco minutos para destruir toda la fortaleza y piense que estaba muy bien custodiada es solamente que tenía soldados con poca armadura y no estaba muy mejorado que digamos piense si me atacan a la camillería no le ponen a hacer prácticamente daño qué manera tan espectacular de terminar una misión con nuestros soldados arrasando el área y nosotros ganando así que bueno vamos a ver hay algo que he deseado ofrecerte desde el momento en que irrumpiste en el templo kensit nada deseo más que ver tu sangre derramada en la arena a manra pero ahora no puedo perder el tiempo contigo cobarde tu momento llegará a manra pronto wow y con esto quedaríamos con ahora con kirion muy bien bueno espero que les haya gustado esto hemos llegado por el día de hoy hasta aquí wow qué manera de terminar esta misión es verdad si les ha gustado o si tienen una manera más efectiva más rápida de realizar esta misión puede dejar en la caja de comentarios siendo no hay sin duda no hay ningún problema bueno espero que les haya gustado este vídeo como me encantó mi realizarlo y sin más que decirles los dejo en el siguiente capítulo y episodio de la campaña de él o fito leji y la campaña de la caída del 30 así que bueno hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete!